No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agallas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de mí, dale jura que jura Si pongo mano en el fuego por ti me la quemo se cura Se rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún diálogo no se atreverá Si tantos miedos me tienen ahora temame de verdad Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan Se asustan y aceleran Si se le ocurre que está a la altura Pues usted mándame un e-mail ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencias Me la paso en aviones pero a la noche quiero calor Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos Todas tienen excusas para pasar y no perdidos ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos sería plata si diera miedo a los del poder Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan Se asustan y aceleran Y nene ahora voy sin maquillaje Y por las calles me dicen que soy la pelicosa La más peligrosa Voy a ser maquillosa La más peligrosa de nunca Te amo Gloria Peluso que pasó que está tan peligrosa Poderosa ¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas? Tengan cuidado A mí la noche me vistió Demoriosa pa' trabajar Ya no soy la mujer que yo era Tengan cuidado Bajo la, bajo la luna me llaman criminal Te amo la, bajo la luna me llaman Romance, cuchillo y dinero Tengan cuidado A morar con hambre de poder Tengan cuidado Ya no pido perdón Ya no pido perdón ni permiso Tengan cuidado Me dispararon en el corazón Y ahora dicen que soy La mafiosa La mafiosa La mafiosa Música ¡Gracias!